Hola y bienvenido. En este vídeo quiero compartir contigo las herramientas que utilizo en mi día a día para desarrollar aplicaciones con Laravel. Hablo de herramientas de desarrollo y no de dependencias para desarrollar cosas. Bien, en este caso es todo lo que utilizo para poder programar. Alguna cosa sí que se va un poco más de lo que es poder programar, pero todo está bastante cerca de lo que te estoy comentando. Lo primero de todo que utilizo para trabajar con Laravel es PHP Store, que es el IDE que utilizo desde hace ya muchos años. No es un IDE gratuito, pero sí que se puede utilizar durante 30 días de forma completa y gratuita. Además de que también tiene licencias para estudiantes, que es muy interesante porque cuando estás empezando, cuando estás estudiando, puedes optar a este tipo de licencias para poder utilizar este tipo de herramientas. Es una herramienta de uso profesional, tiene todo lo que puedas necesitar para programar con PHP, tiene una integración con Laravel a través del plugin Laravel IDEA, que te dejo por aquí arriba el enlace del vídeo para que lo veas, que no tiene desperdicio realmente, y es una herramienta que realmente funciona muy bien para programar en nuestro día a día para aplicaciones Laravel. Aparte también utilizo DataGrip, que es otro IDE de la casa de JetBrains. DataGrip, si lo buscamos por aquí... Es un IDE para trabajo con bases de datos, básicamente lo que podemos hacer con este IDE es poder gestionar nuestras bases de datos. Ahí tenemos el acceso a nuestras bases de datos, utilizando cualquiera de los motores que puedan existir hoy en día. No sé si lo cubren todo, pero cubren una cantidad inmensa de motores de bases de datos. Y podemos conectarnos con bases de datos locales, remotas, y podemos llevar a cabo un montón de tareas con nuestras bases de datos. Así que realmente es súper interesante. Igual que pasa con PHPStorm, también existe una licencia gratuita de 30 días completa para poder probar este tipo de herramientas, y también lo que viene a ser las licencias para estudiantes, que están más enfocadas en lo que son los productos de JetBrains que en cualquier IDE individual. Aparte de los productos que utilizo de JetBrains para poder programar, también utilizo otras herramientas en mi día a día. Y si has visto alguno de mis vídeos, seguramente ya sabrás que yo utilizo muchísimo, utilizo en todos mis proyectos desde hace ya varios años, Laravel Sile, que básicamente es una herramienta de Laravel que nos permite dockerizar nuestro entorno de desarrollo con Laravel. Es decir, podemos trabajar con Docker para poder tener todos los beneficios que tiene Docker. Que básicamente es no tener que instalar ninguna dependencia en nuestros equipos y dejar que los contenedores de Docker se puedan encargar de ello para poder llevar a cabo todo el trabajo que tengamos que hacer. Esto tiene un montón de beneficios. Entre ellos, si tenemos que trabajar por ejemplo con Redis, no tenemos que instalar nada, simplemente decir que queremos utilizar Redis a través del archivo Docker Compose. Si queremos utilizar un motor de base de datos diferente al que utilizamos normalmente, es decir, en lugar de MySQL queremos utilizar MariaDB o queremos utilizar PostgreSQL, lo podemos hacer con un pequeño cambio en nuestro Docker Compose sin tener que instalar y configurar todo lo que tiene que ver con la base de datos. Si queremos utilizar algún servicio para enviar los correos electrónicos mientras estamos en tiempo de desarrollo, podemos instalar MailTrap o MailPit. De una forma muy sencilla, vamos a poder instalar este tipo de herramientas para poder enviar los correos en entorno de desarrollo a un servidor de correos falso para poder ver cómo se comportan los correos electrónicos. Y al final tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar sin tener que instalar ninguna dependencia en nuestro equipo. La ArableSile es multipla la forma. Lo podemos utilizar en Windows con WSL2, lo podemos utilizar en Mac y lo podemos utilizar también en Linux. En cualquiera de los casos vamos a poder desarrollar nuestras aplicaciones utilizando la ArableSile. Y yo desde hace ya mucho tiempo decidí utilizarlo porque la complejidad de tener que instalar dependencias y de tener que configurarlas en un sistema operativo o en otro te lo quita y ganas un montón de tiempo y realmente estés en el sistema operativo en el que estés, vas a hacer siempre lo mismo. Todo funciona exactamente igual y es una auténtica maravilla. Otra herramienta que utilizo también desde hace mucho tiempo y que también tengo un vídeo en el canal que te dejo por aquí arriba es Backregator. Backregator es una herramienta de debug para PHP. No está enfocada directamente a la Arable. Puedes ver que puede ser utilizada con cualquiera de nuestros frameworks o CMS favoritos de PHP y que aquí hay algunos de los más populares. Es Spiral Framework, G-Framework, Symfony, Laravel, WordPress y Drupal. Así que como puedes ver podemos utilizar esta herramienta que es realmente maravillosa para poder hacer debug en nuestras aplicaciones. Importante, es una herramienta como te he dicho que te dejo por aquí el enlace, es una herramienta gratuita. La podemos instalar y disfrutar de ella. ¿Qué es lo que nos ofrece? Pues un montón de cosas. En este caso puedes ver que podemos hacer debug para poder ver, por ejemplo, lo que podemos hacer con un DED en Laravel. Lo podemos volcar directamente aquí para poder ver toda esta información. Al igual que podemos volcar colecciones o arrays, también podemos ver las consultas que se están llevando a cabo utilizando esta dependencia de Spazirray. Así que la podemos instalar y configurar. Esto también lo tenemos explicado en la plataforma, en los cursos. Y podemos configurarlo con Laravel utilizando Spazirray para poder llevar a cabo debug de forma completa en nuestras aplicaciones Laravel y saber más o menos lo que está pasando en cualquiera de los casos. Esto cubre la mayoría de los desarrollos que podamos tener que llevar a cabo. Y si vamos visitando las pestañas, veremos que tenemos aquí, por ejemplo, la integración también con Sentry. Veremos que tenemos un profiler que tenemos para los correos electrónicos vía SMTP, DAM de solicitudes HTTP, Inspector, BarDAMs... Y tenemos un montón de cosas que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Como he dicho, esto es algo que podemos instalar de forma completamente gratuita y directamente instalarlo. No es exclusivo de Laravel, pero yo hace mucho tiempo que lo utilizo con Laravel y realmente funciona muy bien. Otra herramienta que también utilizo mucho y que me gusta mucho y hace muchos años que la utilizo, la tenemos también cubierta en la plataforma en cursos de desarrollo web. Con dos cursos, uno más antiguo y uno muy actual que se publicó hace bien poco y que está en la ruta del Laravel 11, es Laravel Envoy. Esto es un paquete del Laravel, paquete oficial del Laravel, dentro del ecosistema del Laravel, lo podemos ver aquí. Y básicamente, si venimos a la descripción, nos dice que es una herramienta para ejecutar tareas comunes en nuestros servidores remotos. Bien, podemos utilizar la sintaxis de Blade, que es como se escribe en este tipo de archivos, y a partir de esto podemos llevar a cabo las tareas que tengamos que llevar a cabo en nuestros servidores. Esto soporta Mac y Linux, pero además también se puede trabajar en Windows con Windows Subsystem for Linux, que es WSL2. Bien, así que podemos trabajar en cualquiera de los sistemas operativos que nos encontremos. Aquí podemos ver que para instalarlo, simplemente hacemos esto y luego a partir de aquí podemos ejecutar el ejecutable, que sería el comando Envoy. Con esto podemos empezar a escribir nuestras tareas para los servidores que nosotros queramos. Podemos configurar los servidores y a partir de aquí escribir tareas, configurar servidores, importar cosas que podamos necesitar, y también podemos crear macros, que vienen a ser un grupo de tareas que básicamente es una tarea que llama a otras tareas para llevar a cabo una tarea compleja. Bien, esto es muy interesante para poder desplegar aplicaciones cuando estamos haciendo aplicaciones que no requieren mucha configuración de despliegues, y simplemente queremos ejecutar todos los despliegues a través de un archivo, lo queremos tener configurado en nuestro proyecto, y de una forma muy sencilla vamos a poder instalar y configurar Laravel Envoy, comunicarnos con nuestros servidores, configurarlo con nuestros repositorios, y hacer los despliegues de una forma tremendamente sencilla. Nos permite también estar atento a una serie de hooks para saber si algo ha ido bien o si algo ha ido mal, y podemos también configurar notificaciones con diferentes proveedores, por ejemplo Slack, Discord, Telegram y Microsoft Teams. Realmente es una herramienta que, como te he dicho, he utilizado durante años, la sigo utilizando en algunos proyectos, y siempre que puedo y no tengo que tener configuraciones complejas en servidores, ni hay ningún tipo de requerimiento, y es algo a lo mejor un proyecto personal, lo utilizo porque me parece una herramienta muy útil que nos ahorra un montón de tiempo, y nos permite configurar lo que es los despliegues a nuestros servidores de una forma muy sencilla, desde nuestro proyecto Laravel. Otra herramienta que también utilizo de vez en cuando, o no siempre, es Laravel Telescope. Laravel Telescope es un gigante para el debug en nuestras aplicaciones, Laravel, para saber todo lo que está pasando. Básicamente nos dice que es un gran acompañante dentro de nuestro entorno de desarrollo local con Laravel, y que provee todo lo que necesitemos para poder ver las solicitudes, las excepciones, las entradas de blog, las consultas a la base de datos, las tareas que están en cola, los mails, notificaciones, operaciones de caché, tareas en cola, como he dicho, que es el schedule, los dumps, las variables y mucho más. Si vamos a ver el panel, sería básicamente este panel. Esto lo podemos instalar en nuestro entorno de desarrollo y también en producción. Lo que pasa, el problema de Laravel Telescope, es que las consultas que se hacen a base de datos son muchísimas y consume bastantes recursos. Tenemos que tener en cuenta cuando establecemos esto, que es un Cominol y que, como lleva a cabo tantas operaciones, consume muchos recursos y cuando estamos en un entorno de producción, normalmente lo tenemos que deshabilitar, a no ser que queramos ver alguna cosa porque tenemos algún problema y queremos detectarlo. Bien, esta sería una herramienta súper potente para poder saber todo lo que pasa en nuestras aplicaciones. No lo utilizo siempre porque no siempre lo necesito, pero cuando tengo que ver cosas, sobre todo relacionado con las colas, con Redis y con todo esto, realmente es una herramienta súper útil que funciona muy bien. Es también del ecosistema de Laravel, simplemente la tenemos que instalar con el comando que nos dice en la documentación y a partir de ahí ya podemos empezar a utilizarla. Otra herramienta que utilizo también en mi entorno de desarrollo cuando estoy programando es Laravel Pint. Laravel Pint es una herramienta que básicamente está construida sobre PHP e CSFixer, que es un linter para PHP y está configurado para poder hacer el link sobre lo que trabajamos en Laravel, es decir, con las mejores prácticas, con la forma en la que se programa en Laravel. Bien, al final esto lo que hace es que te permite ejecutar un comando y te adecua el código para que trabaje de la mejor forma, para poder buscar alguna mejora y también para poder formatear. Al final es un todo en uno. Bien, aquí nos dice que Laravel Pint está instalado automáticamente en todas las aplicaciones nuevas y que lo podemos utilizar inmediatamente. Por defecto nos dice que no requiere ninguna configuración y que simplemente utiliza el estilo de código de Laravel y aquí podemos ver que si lo tuviéramos que instalar podríamos hacer esto y para poder ejecutarlo simplemente ejecutaríamos el comando Pint que está dentro de Vendor Bin. Esto lo que va a hacer es automáticamente buscar todo nuestro código, todos nuestros archivos PHP y lo que va a hacer es hacer el link para adecuarlo a la forma en la que se programa normalmente con Laravel. Va a buscar micro-optimizaciones que se puedan llevar a cabo y lo va a poder ajustar todo. Además lo podríamos configurar si necesitáramos para hacer algunas configuraciones mejores, podríamos concretar un poco más cómo queremos que trabaje, pero por defecto ya viene todo configurado. Bien, por ejemplo si ejecutáramos este comando automáticamente aplicaría todo el proyecto pero también podemos pasar Pint al directorio de modelos o directamente si quisiéramos también a una clase. Y hasta aquí las herramientas que utilizo normalmente para mi entorno de desarrollo. Yo soy un desarrollador muy minimalista, no me gusta instalar ni demasiada dependencia en mi IDE de trabajo, sea con PHP Storm, sea con DataGrip, sea con cualquiera que sea, ni tampoco me gusta hacer uso abusivo de dependencias mientras estoy desarrollando, como ya habrás visto si has visto mi canal. Prefiero intentar desarrollar lo que necesite por mi cuenta, prefiero no utilizar demasiadas dependencias para no tener dependencia de esas dependencias y prefiero siempre trabajar en entornos minimalistas sin demasiados colorines y sin demasiadas cosas. Prefiero que sea todo sencillo, todo controlado y nada, eso es lo que utilizo normalmente en mi entorno de desarrollo. Seguramente te parecerá poco, pero bueno, para mí es suficiente, llevo muchos años trabajando con Laravel, me siento muy a gusto con estas herramientas, no utilizo todas en todos los proyectos, pero son las que utilizo normalmente. Aparte de estas dependencias, luego hay dependencias que utilizo ya para el desarrollo de aplicaciones, que esto ya lo cubriremos en otro vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado, que alguna de las herramientas que hemos visto, si no las conocías, que te puedan servir y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!